Linda mi tierra natal Se las juego con cualquiera Si te quieres divertir No le hace que seas de afuera Visita playas no más Sus mujeres te engalanan Si quieres información Te la dan de buena gana Soy Nayarita, señores de esta tierra encantadora Todos me dicen el cora Me dicen el cora El cora malora Lindo mi mezcal titán La Venecia mexicana Somos la cuna de Aztlán Somos cuna mexicana Ya me voy a despedir Pero pronto voy y vuelvo Ven y conoce esta tierra de escutia Y amado nervo Soy Nayarita, señores de esta tierra encantadora Todos me dicen el cora Me dicen el cora El cora malora Con sol y heredé mejor Así se goza con más sabor Esos bikinis de las mujeres Hacen que mi cuerpo se acelere Con un buen vino y también cerveza Así se empieza una buena fiesta Muchas mujeres, mirad muy buenas Que bien se mira sobre la arena Mujeres sexy, mujeres buenas Toda la vida con sol y heredé mejor Mujeres sexy, mujeres buenas Sobre mi bien ella sus caderas Mujeres sexy, mujeres buenas Toda la playa de ella se llena Mujeres sexy, mujeres buenas Con su minuto todo me acelera Quiero que vengas a disfrutar Con la vida goza del mar Muchas mujeres, mirad aquí Vente, invitamos a Nayarit Mujeres sexy, mujeres buenas Usar la vida con sol y heredé mejor Mujeres sexy, mujeres buenas Mueven muy bien ella sus caderas Mujeres sexy, mujeres buenas Toda la playa de ella se llena Mujeres sexy, mujeres buenas Con su minuto todo me acelera Mujeres sexy, mujeres buenas Usar la vida con sol y heredé mejor Mujeres sexy, mujeres buenas Mueven muy bien ella sus caderas Mujeres sexy, mujeres buenas Toda la playa de ella se llena Mujeres sexy, mujeres buenas Con su minuto todo me acelera Mujeres sexy, mujeres buenas Cosan la vida con toda la arena Mujeres sexy, mujeres buenas Proven muy bien ellas sus caderas Mujeres sexy, mujeres buenas A la playa de ellas se llena Mujeres sexy, mujeres buenas Con tu meneo todo me acelera